Es un equipo muy bueno, es un equipo, yo creo que, a ver, estoy hablando desde, visto desde fuera, un equipo hecho para ascender, con un entorno de categoría superior, porque realmente tanto el estadio como afición, como todo, es de categoría superior a primera federación, pero las notas son en junio, no son en septiembre, entonces de aquí a junio pueden pasar muchas cosas y todos tenemos opciones de todo, de ascender, de hacer playoff, de quedar en medio de la tabla y de descender.